El Norte al Sur Somos hermanos Del este a hueste el corazón Nos dicta libres soberanos Y unen esta convicción Hagamos más Hagamos más Hagamos más Hagamos más Hagamos más Hagamos más Por México Nos une la sangre obrera Nos une el campo y la ciudad Nos unen las madres solteras Los niños y la tercera edad Construyamos una historia diferente Un cambio vanguardista y de unidad Hoy somos la esperanza de la gente Y no los podemos defraudar Hoy somos la esperanza de la gente Y no los vamos a defraudar Atentos Atentos Hacer más Por México 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 Amén Amén Amén